hola queridos amigos cómo están todo bien bueno quería comentarles mi primer día la experiencia laboral que he tenido para los que no están suscritos si se pueden suscribir les agradezco mucho es gratis y poner me gusta de súper agradezco que me ayudaría muchísimo y bueno quería comentar el primer día de trabajo por suerte me han podido dar la camioneta la furgoneta como dicen aquí para poder llevármela y comprar alimentos y todo porque yo estoy aquí en mila longa del camps que es un pueblo que está al lado de morel estarían en el medio entre tarragona y reus estaríamos cerca de la costa digamos más o menos unos 100 110 kilómetros de barcelona la verdad que es un pueblo tranquilo como lo venía comentando y bueno yo estoy trabajando en un polígono industrial donde hay muchas industrias justamente hay una empresa que está haciendo un gran edificio conocida creo que esa más son no estoy seguro pero creo que es una de esas y bueno es un polígono donde hay varias empresas y bueno ahí tienen se alquilan directamente unos contenedores no recuerdo bien el nombre ahora porque tiene un nombre bueno me están tanto si quieren suscribiendo yo voy pensando y bueno tienen un nombre bueno pero como contenedores hay diferentes estilos más grandes más chicos diferentes uno puede alquilar eso y usarlo como depósito que ellos lo utilizan como depósito de productos químicos y tienen una oficina también arriba pero bueno eso es lo que puedo comentar de primer día fui a seis piscinas ahora voy a subir un par de vídeos de algunas de ellas y bueno voy a ir comentando se está manejando mucho con cloración salina mucho mantenimiento con cloración salina equipos grandes la verdad que nunca había visto esos equipos de cloradores de un tamaño grande y bueno la verdad que varias normativas diferentes en diferentes ciudades yo ya había trabajado la zona de reus pero bueno nunca había trabajado la parte de tarragona no sé estoy conociendo toda esa zona moviéndome conociendo también un poco las calles son muy difíciles son un poquito medio en diagonales muchas rotondas similares entonces es muy complicado ubicarse pero uno de a poco va ubicándose más que nada obviamente 100% estoy usando el gps para ubicarme pero pero bueno de a poco ubicándome ya conseguí habitación ya sé 15 días 16 días que estoy aquí en españa como muchos no saben tuve tres días en madrid un día en barcelona después estuve en el salón estuve nueve días y bueno ahora ya estoy en villa yonga porque bueno me queda cerca del polígono para trabajar así que bueno me encanta justamente hacer estos vídeos porque también de paso se lo muestro a mi familia que bueno están todos pendientes a ver cómo va yendo aquí la verdad que es increíble es un país mágico este porque en 15 días encontrás un trabajo donde te pueden dar un vehículo el vehículo sale quieren que lo vean mene a ver lo tengo aquí enfrente y ese es una furgonita peullo no recuerdo ahora el nombre pero después se lo voy a mostrar si quieren también le hice un videito para ver tiene aire acondicionado dirección es una furgoneta con puerta lateral y con puerta trasera espejo eléctrico radio bluetooth manejo el comando de volante una furgoneta bien una furgoneta cómoda también con aire eso es importante porque en la época de calor acá va a ser como 40 grados y bueno y bueno qué más puedo decir la verdad que bastante liado con mucho trabajo mucho laburo como se dice en argentina a que si se liado pero bueno terminando ahí con el tiempo justo dos y media aproximadamente en el tiempo que se va a dejar un poco más vacía tuve que dejarla llenando y pasar a la otra porque a mí directamente se me dan un cuadrante un cuadrante con varias piscinas y yo voy haciendo directamente primer día obviamente me tienen que decir dónde dónde está la piscina las llaves y todo y bueno el primer día tarda un poquito más en el aprendizaje y la ruta y el gps y todo eso pero bueno de a poco de a poco vamos a ir ganando práctica y bajando los tiempos que es la idea y bueno teniendo un poco más libertad obviamente primer día que demuestro y todo así que bueno así es mi historia historia la tercera vez que vengo a españa y por eso ya tener ni tener el número de seguridad social y todo eso se me fue avanzando mucho ya tengo nieve verde lo tengo en otro lado de dirección no tengo en canarias pero puedo trabajar aquí igual no no ningún inconveniente me toque empadronar aquí empezar a hacer todo de vuelta yo ya hice la convaleación del carnet conducir y todo eso pero bueno al empadronarse uno puede empezar a regularizar todas las otras partes pero bueno la verdad que muy contento muy feliz y dándole para adelante que ya hasta en cualquier momento se arranca el verano aquí arranca la temporada directamente cuando es el 24 de junio el día de san juan que se festeja como si fuera el festejo ideal para la bienvenida de primavera y todo eso pero bueno les mando un abrazo grande acuérdense de suscribirse lo que pueden y me gusta y cualquier duda que tengan déjenme un comentario donde le pueda solucionar o los que están por venir o los que necesitan ayuda de argentina o de cualquier otra parte como es mi experiencia aquí como como uno se puede mover y que hacer que no hacer bueno muchísimas gracias que ande muy bien suerte hasta luego saludos